Cine Latino cuenta tu historia, sin reflectores. Y la película más cara de la historia del cine mexicano. ¡Euphora Revolución! Es la primera vez que veo una película así, fíjate, de época y con tanta producción. 6.5 millones de dólares. Te saca de lo que eres, te envuelve en un... en otro mundo. Arráncame la vida. Te aseguro que es mucho más fácil mover las manos frente a una bola de maría chiste que gobernar al Ebre Estado. Abuso del poder y abuso en el amor. La ambición en México en los años 40. Vengo por ustedes para que nos vayamos a casar. Pero ni siquiera me has preguntado si me quiero casar contigo. ¿Quién te crees? Lo que resalta muy bien ahí, Roberto, está en el libro, pero pasa muy bien, es el momento en el que estos pobres que se levantaron, vamos a creer que por un ideal, se convierten en unos hombres prácticos que lo que quieren es ser ricos. Lo que este Estado necesita es educación y progreso. Me gustó la campaña. Íbamos de pueblo en pueblo, yendo a campesinos exigir tierras, reclamar justicia, pedir milagros. Con mi gobierno la revolución sí les va a hacer justicia. Una historia de Ángeles Mastretta, traducida a más de 80 idiomas. ¿Por qué te llevaron y por qué te devolvieron? Seguimos en esos años, eso es lo que es increíble. Después de un México que había quedado bastante destruido, es un momento de reconstrucción. Y en ese sentido es un México muy bonito, hay como un idealismo y un nacionalismo muy importante. ¿Y ustedes qué? ¿Se quieren o solo no queremos? Del director, guionista y productor Roberto Schneider. ¿Qué tal le estaba preguntando por la señora? Ana Claudia Talancón, Damir Jiménez Cacho. La cosa es verse bonita, dulce, impecable. Y José María de Tavira. Eres mi mujer, que no se te olvide. Arráncame la vida. ¡Gracias! Y me perdí la vida. Gracias.